Música Música Me pierdo adentro pero de la ciudad ¿con quién? ¡Orlando y Cando! ¡Lo sabía! Ahí mataron al comisario Quiero un hombre tan decente Ahí mataron al comisario Quiero un hombre tan decente Que dice que la están buscando La familia que lo siente Que dice que la están buscando La familia que lo siente Música 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 Ahí mataron al comisario Lo dijo José Dolores Ahí mataron al comisario Lo dijo José Dolores Que dice que la están buscando Y se fueron los matadores Que dice que la están buscando Y se fueron los matadores Vámonos 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 Para que no de grajo mami Música Mantente bronco Que te están pelando Que te están pelando Una camarona Que te están armando Una camarona Que te están armando Y oye esto negro Negro baile Metiendo mano negro A mi Música Negro Te elige A retiro el carito Música Y era un hombre tan decente Y era un hombre tan decente Ahí mataron al comisario Y era un hombre tan decente Que dicen que la están buscando La familia que lo siente Que dicen que la están buscando La familia que lo siente Dice el Orlando Y al comisario Cantó ¿Qué le pasó a Orlando? ¡Cero la vieron tu fe! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Orlando! ¡Eh! ¡Ya! Quiero que te dé el mejor Apoyonista de la capital Y sonando El hijo de Chiqui Santos El mejor apoyonista de la capital Francisco Rodríguez ¡Fuera, chicos! Suename tu acordeón en el pecho, Francisco El mejor Vámonos Vámonos Una camarona que se están armando Una camarona que se están armando Una camarona que se están armando